¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de cine y reviews. Muchas gracias por estar apoyando al canal, como siempre, y también la participación en sus comentarios. Y bueno, estoy viniendo de ver Toy Story 4. A propósito, fuimos a verla a un horario temprano, hoy domingo, de 6 de la tarde. Pues para ver cómo estaba, pues ahora sí que la cuestión del público infantil, ¿no? Y pues bueno, pues para empezar, lo primero que tendría yo que decir es... El estreno de la primera de Toy Story, han pasado ya casi 20 años. 19 y tanto, entre 19 y 20 años. O sea, un niño de 10 años que fue a ver la película, hoy en este momento tiene 30 años. O sea, toda, ahora sí que un universo de mentalidad de edad. Entonces, ahorita, pues me percaté que fue mucho adulto. No vi casi, mejor, adolescentes. O sea, muchachillos de 12, 13 años, muchachitas de la misma edad, ¿no? Eran gente adulta y de niños, eran niños completamente chicos. Niños chicos, 7 añitos, 8 añitos. O sea, no vi niños de más allá de 10 años, 12 años. O sea, en pocas palabras, no les llama la atención esto. Siento, inclusive habían adultos solos. Bueno, como nosotros. Bueno, definitivamente, mucha gente de la que está yendo a ver esta película es gente que creció con toda la saga. Bueno, el primer comentario que tengo que decir es que definitivamente es una película para adultos. O sea, para los que crecimos con la saga. Más allá de los mensajes y todo esto, porque quiero decirlo, tiene ahora sí que todo un cóctel de empoderamiento de la mujer, descarado, paridad de género. Todo eso que se les ocurra a ustedes lo tiene esta película. Pero uno como adulto, pues la agarra, digamos, le, pues es así que el lado bueno de las cosas, ¿no? Porque la película está muy bonita. Está muy buena. Está buena. Claro, siempre es la misma historia de siempre. Un juguete se pierde y hay que ir a rescatar. Entonces, pero bueno. Entonces, ¿qué pienso realmente de esta película? Definitivamente es una película para adultos. Los pocos niños chicos que estaban en la sala. Algunos estaban llorando. Había otro niño histérico, berreando por todo lo que le estaba sucediendo a los personajes. La verdad no me molestó. Yo sé que a mucha gente le molesta de repente que un niño, porque realmente sus... Pues ahora sí que su frustración iba muy directamente relacionado a lo que estaba pasando en la película. O sea, no era un berrinche por mami ya me aburrí, sino realmente estaba él sufriendo lo que estaba pasando en la película. Entonces, por eso al menos a mí no me afectó. Pues yo igual en algunas partes tenía, ahora sí que el sollozo aquí atorado en el estómago y aquí por acá, ¿no? Entonces, este, definitivamente es una película que tiene muy fuertes picos emocionales. Así como de repente te lleva a emociones gratas, te baja de repente a emociones tristes. Y sí, entonces los picos son muy fuertes, difíciles para manejar para un niño. Les vuelvo a mencionar, no habían adolescentes, no habían pre-adolescentes en la película. O eran adultos o niños chiquitos. O los papás que no les quedan más que llevar a sus hijos para que conozcan esta historia. Que definitivamente llegó para mí tarde, muchos años después. Claro, definitivamente todos los papás que están ahorita metidos con niños chicos, pues seguramente casi todos, si no es que todos ya están pagando su Disney Channel, ¿me entienden? Porque es la única manera de poder ver toda esta continuidad de estas películas y que los niños puedan entender. Definitivamente no es lo mismo. Cuando uno ve una película en casa, hay muchos factores, muchos distractores. que de repente suele el teléfono, mamá dice, ya está lista la comida, vengan a cenar. Le tienes que poner pausa a la película. O sea, hay muchos distractores cuando vemos una película en casa. A no ser que la vea solo, como yo. Yo las películas que veo las veo completamente solo a altas horas de la noche. Tratando de que lo menos distraído que pueda yo estar de lo que estoy viendo. Entonces, básicamente, pues es eso. La película, pues vuelvo a repetir, obviamente tiene una calidad gigantesca. Así como tiene mensajes de estos, de los que ya estamos acostumbrados, también tiene bonitos mensajes, lo tengo que decir. Hay ciertas enseñanzas dentro de lo que pasa en el film, ¿no? Pero pues, lo vuelvo a decir. Pues uno como adulto puede uno discernir entre todo esto que la película te está proyectando. A un niño como que siento, siento inclusive de que la película tenía una trama, inclusive para el niño muy chico, difícil de digerir. Si bien está muy claro lo que sucede en la película, vuelvo a decirlo. Hay muchos picos de emociones y todo que en un momento pudiera a un niño llevarlo por un camino que quizá no sea tan grato para un niño, para un adulto. Sí, sobre todo Pip, sobre todo para un adulto que creció con esto. Porque fue ahora sí que una maniobra muy buena. La Toy Story 1 fue todo risa, fue todo bonito, fue todo así. La 2, pues es una continuidad de la 1. Pues ahora sí que las cosas se empiezan a contar muy padre, van pasando ciertas cosas. Y la 3 se vuelve una película oscura. Y esta, pues tiene muchas emociones muy, muy fuertes. Entonces, como que la, como si tú creciste con Toy Story, con tus hijos o tu papá, pues como que vas creciendo junto con la historia de la película. Pero si de sopetón te metes a ver esta, como niño, obviamente te va a destrozar todos los sentimientos. Básicamente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y muchas cosas no le van a agarrar el sentido porque definitivamente esta película, pues, está hecha para nosotros. Está hecha para ese niño de 10 años que hoy tiene 30 años. O para el papá de 30, que ahorita tiene 50, ¿no? Y básicamente. Pero tiene muy bonitos personajes. La pasa uno muy bien viendo la película. Está muy bien elaborada, está muy bien manejada. Lástima que, como siempre, pues ahora sí que al presentarse tanto tiempo después, tenga que tener tanta de esta carga. O sea, si tú ves esta película con las demás, notas la diferencia. ¿Me entienden? Básicamente. O sea, como que no va en la misma línea. Vaya. Pero bueno, dentro de todo, pues, uno lo entiende. Uno crece con el desarrollo de los personajes. En esta película, algunos personajes toman, de los que ya conocemos, toman mucho más importancia que aquellos que eran importantes en las otras. O sea, por ahí va la cosa. Pero en fin, y en resumen, está muy bonita la película. Si creciste con la saga, te va a encantar. Le vas a agarrar a todo. Te la vas a llevar muy bien de la mano. Si no, pues vas a llegar así y vas a decir, guay, qué onda. O sea, necesitas entender toda la temática de lo que ha pasado para que puedas salir del cine como yo y decir, qué bonita película. Que llegar y nada más ver esta o haber visto quizá nada más la 3 o la 2 o en desorden las películas, ¿no? Para que en un momento dado digas, ay, qué pasó aquí. O sea, qué es lo que me están diciendo. Entonces, pues, básicamente sería eso. Definitivo, la recomiendo a 100. Sobre todo, pues, los que hemos crecido con esta saga. Es obligado ir a verla. Y no vas a salir, no vas a salir mal. O sea, vas a salir muy contento del cine. Y tiene, pues, obviamente unos personajes nuevos muy simpáticos. Todos. Y tiene también muy buenas, muy buenas voladas. Pero, en resumen, es una película muy buena. Pero es una película que tienes que haber crecido con esta saga para que realmente te llegue. Y, digo, para que le agarres sentido y cariño. Porque no de la noche a la mañana, saliendo de esta película, te vas a ir a comprar un Buzz Lightyear o un Woody, ¿me entienden? No, porque, obviamente, como les digo, son niños muy chicos los que he estado viendo, que vi. Y esos niños, pues, son de cosas pasajeras. Si se les antoja pasar por un super y ven a un Buzz Lightyear, se lo van a pedir a papá. Y si no lo ven, ni lo van a pedir. No como la loquera que era antes. Pues, amigos, ese es el comentario sobre esta película. Acabó bien. A los niños, pues, obviamente, pues, los deja un poco trabados, ¿no? Porque sí hay mucha, mucha carga sentimental. Y, pues, generalmente, una película para niños es divertir al niño. No, no, no llevarlo por ese, pues, por ese camino sinuoso de sentimientos. O sea, si ya uno como adulto es difícil manejarlos, imagínense, pues, para un niño. Pero bien, como siempre, su opinión de ustedes, pues, es la que vale. Yo les doy a la mía. Y, definitivamente, vayan a verla. Les va a gustar. Les va a gustar. Y, pues, ya sin más, nos vemos para el próximo video. Espero que tengan un muy lindo comienzo de semana. Hasta luego.